La racionalidad es esa capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar mediante el uso de la razón Se supone que esta característica es la que nos diferencia de los animales Pero la realidad que ven mis ojos, hace que no pare de hacerme esta misma pregunta una y otra vez ¿Quiénes son los verdaderos animales aquí? Dime ¿Nos maltrato animal? Tú pregúntale a un tobero ¿Qué le parece normal matar a cambio de dinero? Dirás que los animales no sufren, ¿verdad? Clávate una espada en la espalda y quizá entonces puedas hablar Me alegro cuando veo una cornada en toda tu boca y fusilaba a todo el mundo que apalease a una foca Para luego ir a la moda y ni loca, te arrancarías tu piel para vestirme aunque fueras masoca Y esto va para la que lanzó cachorrillos al río, serás capaz de hacer lo mismo de mayor con tus críos Hoy en día la violencia es diversión, yo me haría un abrigo de zorra como tú pero no de visor Merece la horca el cazador furtivo, no es por supervivencia así que somos los seres más primitivos Y se habla de evolución y cada día veo en las noticias la sangre fría del que no tiene corazón En España torear es arte, pa' mí una tortura, vayasco de país que lo consideran cultura Basado en hechos reales, solo porque existimos animales racionales Podéis llamarnos asesinos Cuanto hijo de puta anda suelto, todo el que maltrata un animal merecería estar muerto O lejos del mundo matándose unos a otros, los más peligrosos de este planeta somos nosotros Cuanto hijo de puta anda suelto, todo el que maltrata un animal merecería estar muerto O lejos del mundo matándose unos a otros, los más peligrosos de este planeta somos ¿Quieres un animal de compañía pa' pegarle? Tu complejo de inferioridad es más grande cada día Ellos nunca te lo harían, cobarde Si lo abandonas porque ya no es un cachorro mono como antes Ah, me dais asco y me da pena Ver a tantos seres humanos sin sangre en las venas Pido más condenas del hombre entre jaulas y cadenas A veces pienso que ojalá nosotros ponamos su cena Adiestrados, enjaulados, explotados en los circos Tan fácil de ver como ponerte telecinco Para ti entretenimiento y diversión La tortura, el sufrimiento es morbo y el morbo vende en televisión Cabezas disecadas son un trofeo en tu salón Pido la salvación pa' las ballenas de Japón No, merecemos perdón, nuestra extinción es mi deseo Animales racionales, los humanos no los creo ¿Cuánto hijo de puta anda suelto? Todo el que maltrata a un animal merecería estar muerto O lejos del mundo matándose unos a otros Los más peligrosos de este planeta somos nosotros ¿Cuánto hijo de puta anda suelto? Todo el que maltrata a un animal merecería estar muerto O lejos del mundo matándose unos a otros Los más peligrosos de este planeta somos nosotros Estoy arco y manifiesto, sufro al ver a un animal Es capaz de hacer todo esto por su propia voluntad Multinacionales que testean sus productos con animales que no pueden defenderse Y no es justo informaros bien de lo que compráis Porque la sangre vertida estará en vuestras manos si las apoyáis De ejecuciones públicas y se escapan del matadero No hay dardos tranquilizantes, es un gasto innecesario de dinero Hago un llamamiento para que no pensemos que no somos capaces de hacer nada Por ese motivo mismo escribo esta canción Quiero hacer reflexionar al animal más cabrón al que tortura Por mera diversión el ser humano Reflexiona si estás conmigo solo alza la mano ¿Cuánto hijo de puta anda suelto? Todo el que maltrata a un animal merecería estar muerto O lejos del mundo matándose unos a otros Los más peligrosos de este planeta somos nosotros ¿Cuánto hijo de puta anda suelto? Todo el que maltrata a un animal merecería estar muerto O lejos del mundo matándose unos a otros Los más peligrosos de este planeta somos nosotros